Bueno, soy Silvina, juego la pelota, soy defensora con un equipo que se llama Cabrera y soy hincha independiente y estoy muy feliz hoy. Me enamoré del fútbol con un tipo de enamoramiento que solo me iba a pasar más tarde con pocas personas, sin buscarlo, sin pensarlo, sin analizarlo y pedirle causas. Además de enamorarme, el fútbol me conmueve como me conmueve el barrio en el que nací, porque nacieron hoy en Lindon, en Avellaneda, como me conmueven los pibitos que callejean hasta tarde, como lo hice yo y como me conmueven los palos sueltos que les ladran a los autos y la cucha de madera que mi papá le hizo a uno en la puerta de su casa y que se quedó para siempre a vivir ahí. Y cuando el año pasado mi papá se enfermó y estuvo internado y volvió curado tres semanas después, se le tiró encima para festejar. Me enamoré del fútbol cuando a los cuatro años pedí para el Día del Niño una pelota. Me compraron una de cuero, número 5, de gafos rojos y blancos. Me la dieron y salí a la vereda y había mucho sol. Hice jueguito y la patié contra la pared hasta que me metieron adentro para comer. Mi papá es hincha de boca pero terminó comiendo conmigo domingo por medio, de forma relativamente apurada para llevarme a ver independiente a la doble visera de Alcini Cordero. Me acuerdo que la primera vez que me llevó a la cancha fue en el 83, un partido nocturno que jugaba contra Ferro y que para irnos tomamos en la esquina de casa del 271. El mismo que él se tomaba a las 5 de la mañana para luego tomarse otro que lo dejaba en Costanera Sur, donde ejercía su oficio de soldador en Selva. Nos bajamos en el cine y mitra y caminamos las más de seis cuadras que separan la avenida de la cancha, rodeados de otros hinchas peregrinando como en un ramadán y a su vez todos escoltados por el despliegue en el borde de las veredas de puestos de choripanes y patis que tiraban humo como chimeneas industriales y por mantas que desde el piso invitaban a cortar las camisetas titular y suplente, los bonos de lana, de tela y con visera, las cornetas y vinchas y las fotos en color de los jugadores por separado en formato vertical y del equipo completo en formato horizontal. Y por la aparición intermitente del carrito verde de Pizza Canchera que era itinerante porque no se quedaba fijo en ningún lugar. Nos deslizamos por ese escenario tenido de rojo por todos lados agarrados de la mano. Cuando llegamos a la puerta de la entrada pasamos el rigor frío del molinete y nos metimos por unos túneles de cemento sin pintar, subiendo escalones inmensos mientras escuchaba con más intensidad los cantos de la hinchada y de repente, después de subir dos o tres bloques en zigzag, apareció el celper color verde vibrante de la cancha. Sé que en ese momento sentí melancolía de la melancolía que me iba a dar después ese momento. Yo, a los siete años, de la mano de mi papá de 47, haciendo el reconocimiento del que iba a ser el lugar en el que iba a sentir con todas mis células. Me acuerdo todavía de la sensación en mi mano de la piel arrugada y suave de su mano agarrándola mía y de su silencio. Nos sentamos en dos plateas cerca de la mitad de cancha. Independiente perdió ese partido 1 a 0. El domingo 9 de diciembre de 1984, noche de sábado, que se convirtió en domingo sin haber dormido, la recuerdo como una de mis primeras noches soberanas en la casa de mis padres, que mientras dormían en el cuarto pegado a la cocina, sabían que yo me iba a mantener despierta, sentada en la silla más lejana que me proporcionaba la visión del televisor DREAN de 21 pulgadas para ver la final intercontinental entre Independiente, con remera al cuerpo, Lecoque Sportif y esponsoreado por Mita y los ingleses del Liverpool de Amarillo. Era el primer partido oficial entre equipos argentinos e ingleses después de Malvinas. Las cosas no fueron tan emocionantes como hubiera querido, porque un gol de Percudani a los seis minutos del primer tiempo le quitó emoción y vértigo a un partido que a esa edad, a los ocho años y trasnochando por primera vez en mi casa, pretendía que fuera más vibrante, sin goles prematuros y con el anhelo de la búsqueda dilatada como el goteo de un suelo de un gol que se haga desear, como se hace desear lo que vale la pena. Rememoro esa manera infantil de interpretar un partido de fútbol y la vida y me resulta cándido ver cómo no se había cristalizado el miedo a esperar cosas que se desean con el peligro de que nunca lleguen o que en esa puesta de hacer gotear el deseo le metan a una un gol en tiempo de descuento, lo que daría hoy por sentir que voy ganando cómoda en algo. Una vez me hicieron el regalo más lindo del mundo y me lo hizo mi mamá Livia, que tiene nombre bien italiano porque nació en Reyo Calabria y a los catorce años escapó de la posguerra y viajó treinta días en barro con su madre y con su hermana y terminó viviendo en un conventillo de Herli y cosiendo zapatillas en la fábrica Alpargatas. Semanas antes de la Navidad del 83, mientras me secaba el cuerpo luego de un paño caliente que me había dado, me preguntó qué quería que me traiga Papá Noel. No lo dudé, el equipo de Independiente todo rojo con el escudo en la camiseta. Le contesté asertivamente mientras me miraba a mí misma en el espejo del baño, agarrada a sus hombres cuyos brazos me frotaban en el toallón por el pecho secándolo, mientras yo iba delineando aspectos centrales de mi personalidad. El 24 de diciembre una remera roja de piqué con el escudo de cuarina que decía Caim a la altura del corazón y un pantaloncito rojo del género veraniego me esperaban envueltos en papel regalo a los pies del árbol, en la misma esquina donde todavía los sigue armando los primeros días de diciembre. Cuando el año pasado Independiente se fue a la B, me enfermé durante dos semanas. Flojera del alma que traspasó el cuerpo que se me desinfló como un globo fin de fiesta que pierde de golpe el aire. Dos semanas donde apenas me levanté para comer y hacer las transacciones básicas con la vida, trabajar, comprar insumos y sacar a Foxy a pasear por la noche por la avenida Belgrano desde Santiago del Estero hasta Balcarce, juntas las dos como soldados atontados por el ruido de alto impacto, atravesando la aridez de una avenida que solo tenía vida de día, cuyo vacío me invitaba como un amigo íntimo al quiebre que me sucedía cada vez que pensaba en la caída porque el deslumbramiento por esa independiente institución ejemplar y orgullo nacional fue la última ilusión que se terminó de descascarar. Porque lo jodido es dejar de ser quien se es sin saber si nos da la máquina para poder reinventarnos una vez más, morder el polvo para ser otra una vez que te levantes. Porque el fútbol no tiene nada que ver con el fútbol, a pesar de ser de las cosas más reales que existan. El fútbol es la excusa para tomarte un colectivo con tu papá y especular sobre cómo va a ser el resultado del partido mientras se forma la gramasa de recuerdos de una vida juntos. El fútbol es la excusa para que tu mamá se haga hincha de independiente y se ponga feliz con vos para entrarte por algún lado a ese mundo que te importa tanto. El fútbol es la excusa para ver a tu equipo campeón y copar la sede de Avenida Mitre con miles de personas del mismo barrio y cantar, desde la calle cantar, mirando los balcones y los autos que pasan, que somos lo máximo aunque no lo seamos. El fútbol es la excusa para recordar el barrio y el escudo pintado en aerosol en la esquina de Chapa de Suipachi Villegas donde paré con mis amigos y que fue bueno dejarla atrás para ir a sufrir en otro escenario más sofisticado. El fútbol es la excusa para saber que la teoría de la reencarnación no es necesaria porque es en esta donde nacés y morís mil veces. Hace exactamente cuatro horas independiente de donde nacer, un pedazo de mí también.